En la organización Precarnaval, además del equipo de producción, participan los equipos de difusión y de colaboradores. Equipo de difusión. Su función es dar a conocer el carnaval. Para esto, el equipo debe crear un plan de difusión. ¿Qué formatos utilizaremos? ¿A través de qué medios los distribuiremos? Según esto, el equipo debe realizar el diseño, producción y distribución del material promocional. Equipo de colaboradores. Son quienes trabajarán el día del carnaval. Deben prepararse organizando sus tareas con anticipación. Cada equipo debe asumir su tarea como un pequeño proyecto, definiendo sus propias actividades y cronogramas. Cada equipo debe distribuir sus actividades y contar con un líder que será el nexo con el equipo de producción, informando sus avances o dificultades. Los principales equipos de colaboración serán Alimentación para artistas. Armado de escenario. Guardarropía para artistas. Equipo de puerta a puerta. Amplificación, sonido e iluminación. Animación y locución del evento. Anfitriones. Recepción de artistas de escenario. Transporte. Audiovisuales. Coordinación de piso. Aguateros. Aseo. Antes, durante y al finalizar el carnaval. No olvides prever acceso a electricidad con el amperaje adecuado. Te sugerimos considerar en el rol de anfitriones a los coordinadores de tu organización. Hasta acá hemos finalizado la etapa de ejecución precarnaval. En el próximo módulo hablaremos de la realización del carnaval. Traducido por Marie Arias